Perder a un ser querido puede causar una pena larga y profunda, pues, pese a que todos sabemos que tenemos un reloj, el dejar ir a alguien que amamos resulta más difícil de lo que se quisiera. La pérdida en la farándula puede causar el mismo desconcierto en millones de personas, pues una generación completa puede ser influenciada o encantada por algún famoso, ya sea por sus actuaciones o canciones. En un hecho lamentable, el medio ABC dio a conocer que el músico y cantante valenciano Peplaguarda falleció este sábado tras una larga enfermedad. El impulsor del conocido rock mediterrán y rock mediterráneo a finales de los años 70 con el disco Bros Adair, publicado en 1977, murió en su localidad natal Rafael Bunyol, municipio de la Comunidad Valenciana. En España, según Levante MV, el sepelio tuvo lugar ayer sábado en el cementerio de la localidad a las 18 horas. Hasta ahora no se han revelado más detalles sobre su muerte ni la familia ha dado declaraciones a la prensa. Según el periódico, hace seis años el famoso, reorientado profesionalmente hacia el periodismo en la radio televisión valenciana, no llegó a atender las peticiones de sus fans de retomar la música, pues declaró en una entrevista, Si la vida me obliga, volveré a los escenarios, algo que nunca sucedió y que dejó a muchos con una pena en el corazón. Si quieres conocer qué otras muertes en el estrellato han tomado por sorpresa en los últimos años, da clic aquí. Con información de ABC, Levante MV y el periódico Fotografía Especial y de Facebook, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments